Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. Estos temas tienen que ver con todo lo que nos brinde satisfacción a los administrados de un país, de un departamento, de un municipio. Siempre las decisiones políticas y administrativas se meterán incluso en los sueños privados. Por eso hoy vamos a hablar de un sueño que se está haciendo realidad, que tiene que ver con el crecimiento económico y el desarrollo humano y social de un municipio, de una subregión, de un departamento, de un país. Y me devuelvo Colombia, Antioquia, la subregión de Lurabá, Turbo, y ojalá un círculo virtuoso que permita que con el proyecto del cual vamos a hablar hoy, sea cierto aquello de que Antioquia es la mejor esquina de América. Nuestro invitado es el gerente de la Sociedad Portuaria de Turbo, que es la dueña de uno de tres puertos que se están proyectando para la subregión de Lurabá, Puerto Piscicí. Estamos hablando de Teófilo Lemos Mosquera. Bienvenido. Buenos días, Roger. Para mí un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque estamos a toda hora, no solamente por televisión, sino por redes sociales. Es para mí un placer y me gusta hablar de este tema, porque es un tema que lo llevamos trabajando un grupo de soñadores de Lurabá. Hace más de 10 años estamos en este sueño. Imagínate, pues esto, Teófilo Lemos Mosquera, gerente de Puerto Piscicí. Repito, Sociedad Portuaria de Turbo, que es la dueña de uno de tres puertos que se están proyectando en Lurabá, Puerto Piscicí, Puerto Antioquia y Darien Port International, de Darien. Bien, lo que yo quiero plantear aquí es que siempre se habla de ello como si fuera un sueño del gobierno para hacer mucho más competitiva una subregión como Lurabá. Pero me he encontrado con que Piscicí, por ejemplo, es un sueño de los habitantes de Lurabá, de la gente, del común, del ciudadano de a pie. ¿Eso es cierto o yo me estoy inventando este cuento? No, es cierto. Este sueño nació de nosotros, de los urabaenses. Nosotros lo que queríamos era desarrollar una idea y conseguir un inversionista que lo terminara de desarrollar y se quedara con... ¿Nosotros somos quiénes? Un grupo de soñadores de Lurabá. De Lurabá, de Turbo. De Turbo. Muy bien. De Turbo y Antioquia, porque también hay personas de Antioquia, hay personas de Cartagena. Somos un grupo como homogéneo donde todos queremos... Estamos luchando por el mismo sueño. Sí. Entonces, ¿qué hicieron hacer un puerto? ¿Un puerto para qué? ¿Por qué meterse en ese sueño de un puerto? ¿Cuál era la intención de ustedes? ¿O es la intención? Yo navegué muchos años y llegaba a un puerto que se llama Cristóbal Cigna, en Colón. Y yo veía... Colón. Colón, Panamá. Sí. Cómo los panameños tienen un desarrollo portuario tan importante. Y cuando yo llegaba a Turbo, en mi barco, y me daba cuenta que no teníamos nada, yo soñaba con esto. ¿Cómo es posible que los panameños hayan desarrollado esto y nosotros no? Sí. De ahí nació el sueño y nació las ganas y el deseo de trabajarle un proyecto portuario y empezamos a investigar el por qué en Urabá no se había dado un puerto. De ahí nació el sueño, empezamos a trabajarle, a trabajarle, a invitar a muchos, a muchos habitantes de la región. Inicialmente queríamos que fueran 100, 200, 300 personas. No logramos... No todos entusiasmaron. No todos entusiasmaron porque en esa época estaba en pleno furor el tema de las pirámides. Entonces la gente me veía como un loco. Eso no es posible, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre eso? Bueno, pero es que es que no suena muy grande. Ahí está moviendo algunas imágenes de Urabá, de Turro específicamente, allá es donde va a estar Puerto Piscicí. Pero venga, es que la pregunta mía está relacionada con ello, es un puerto para qué, hacer un esfuerzo tan grande para qué, por qué. Porque realmente, usted pone el ejemplo de Colón, pero muchos no saben que Colón es uno de los puertos más importantes de Panamá, no solamente de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica. Recordemos que ahí en Panamá está el canal de Panamá y que por ese canal precisamente se hizo tan internacional el país Panamá y hay riqueza y hay crecimiento económico, aunque no hay desarrollo social, porque les cuento la verdad, que no vaya a pasarlo en Turbo. Colón es una localidad deprimida, muy deprimida, y ahí llegan a ese puerto de Colón, llegan los barcos de todas partes del mundo. Entonces, por eso yo hablo de desarrollo económico, pero al mismo tiempo desarrollo humano y social. Por eso le pregunto, ¿para qué? ¿Ustedes piensan crecer en qué sentido? ¿Y esto cómo va a beneficiar a los habitantes de Turbo y Urabá? Mira, nosotros no solamente pensamos en un puerto, pensamos en todo un desarrollo, un clúster de negocio que se va a generar en esto. Cuando nosotros pensamos en el puerto, pensamos en las dificultades que teníamos nosotros mismos con los importadores. Muchos importadores y exportadores me decían, es que si hay un puerto yo mando 200 contenedores por Urabá, pero, ah, no, es que no tenemos puerto, no se puede. Entonces, pensando en todas estas personas que siempre están diciendo es que necesitamos un puerto, necesitamos un puerto, nos dimos a la tarea de empezar a trabajar en el sueño, aunque en su momento parecía loco, hoy no es tan loco. Muy bien. Y el desarrollo del puerto es la punta del iceberg para todo el desarrollo que va a tener el departamento, la nación, para nosotros. Muy bien, la competitividad tiene que ver con infraestructura, lo hemos dicho aquí varias veces, estamos hablando ya de grandes vías, estamos hablando de las vías 4G, ¿cierto?, de las autopistas para la prosperidad, que tienen que llegar a alguna parte, porque qué maravilla tener grandes vías como las de Antioquia, como el túnel del Toyo, pero para que llegue a dónde, a un cuello, ¿cómo se llama eso?, un cuello de botellas, ¿qué llaman? Un cuello de botellas. Y llega a Urabá, ¿y a qué? Por eso es que es importante que haya puertos, Piscicí, Puerto Antioquia y Darien, para que realmente se puedan exportar productos, muchos productos e importar muchos productos. Y entonces ahí viene, pues, competitividad, crecimiento económico y desarrollo humano y social, que esas imágenes que estamos viendo de Turbo, pues no continúen, que sea una ciudad, pues, mucho más, digamos, desarrollada y de progreso. Entonces, un último comentario para que volvamos a mensajes, el teófilo Lemos Mosqueda. ¿Ya está caminando Puerto Piscicí o todavía es el sueño de un grupo de soñadores? Mira, hoy Piscicí ya no es un sueño, es una realidad. O sea, nosotros tenemos que empezar a construir este año, tenemos dos opciones, o empezamos o empezamos. Ah, qué bien. La Agencia Nacional de Infraestructura, el 21 de diciembre del 2018, nos dio la seguridad jurídica para que el inversionista pudiera empezar a hacer... ¿Ya le dio la licencia ambiental? Ya nosotros tenemos todo, tenemos licencia ambiental, tenemos resolución de otorgamiento, solamente estamos a la espera de la firma del contrato de concesión, estamos en este momentico trabajando en la ingeniería básica, estamos terminando el tema de ingeniería básica para poder iniciar construcción aproximadamente, porque tenemos una aproximación en el mes de octubre o septiembre. ¿De este año? De este año debemos de estar ya con toda la ingeniería, todos los contratos firmados y ya arrancando construcción. Muy bien, y eso va a costar, ese primer trabajo de ingeniería va a costar cerca de 280 millones de dólares, de cerca de 500 millones que va a costar la construcción de todo el puerto Piscicí. Unos mensajes, ya regresamos. Estamos conversando con Teófilo Lemus Mosquera, él es el gerente de la sociedad portuaria de Turbo, que es la dueña de Puerto Piscicí, que es uno de tres puertos que se van a construir en el Uraba antioqueño, Piscicí, Puerto Antioquia y Darien. Hay tres socios, o sea, la idea sale de ustedes, los nativos de Turbo y algunos colombianos, pero obviamente va a tener un músculo financiero que está conformado, ¿por quién es ese músculo financiero? Está la empresa Equinoplane, Transitia y está una empresa norteamericana que se llama BSB, que es la que está aportando los recursos para la financiación del proyecto. Entonces, ¿quiénes van a ser los dueños de ese puerto? Los dueños de ese puerto son Solportur, Transitia y Equinoplane. Son los tres, nosotros somos pocos. O sea, como somos pocos... ¿Pero ustedes qué son? ¿Qué son ustedes? Nosotros somos los dueños fundadores del proyecto. Los dueños fundadores, pero no le van a dar la cabeza después. Esperemos que no, todo jurídicamente está hecho para que sea un proyecto muy amarrado. Bueno, ¿qué participación tiene el gobierno departamental en PCC? El gobierno departamental no tiene ninguna participación en nuestro proyecto. No hay ningún apoyo, no hay ningún respaldo. O sea, no puedo creer que Luis Pérez Gutiérrez, que habla tanto de infraestructura, que habla de... Es que esta frase me encanta y se aplica acá. Estados Unidos no tiene grandes vías, y hablemos también de puertos y aeropuertos, porque es rico, sino que es rico porque tiene grandes vías, y hablemos de puertos y aeropuertos. Entonces, él habla mucho de Puerto Antioquia, y Puerto Antioquia tampoco es del gobierno departamental. Tiene apenas un aporte del 5% a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Entonces, vuelvo y pregunto. No me diga que usted no tiene un respaldo, que el gobernador no está emocionado con que ustedes están construyendo uno de tres puertos que él dice que es necesario para Antioquia y Colombia. El señor gobernador siempre ha estado pendiente de nosotros. Nosotros hemos sido como el hijo que ha ido caminando solo, que de pronto no hemos utilizado mucho temas de la gobernación. Nos colaboró en unos temas que teníamos con unos temas de unos predios. Él siempre ha estado al tanto de nuestro proyecto, ha tenido el conocimiento. De pronto, Puerto Antioquia ha necesitado más apoyo de parte gubernamental que nosotros, porque nosotros desde un principio teníamos un preacuerdo de inversión donde nosotros no vimos de pronto viable que la gobernación hiciera esa inversión, ese esfuerzo económico en nosotros, que lo haga en otros proyectos de pronto que sí necesiten ese esfuerzo económico. O sea, usted ha tenido un preacuerdo con el sector privado, con ese sector que mencionó ahorita. Tenemos un preacuerdo con el inversionista. Con el inversionista, sí, claro. La única condición era tener la resolución de otorgamiento de concesión. Una vez tuviéramos la resolución de otorgamiento, el inversionista inmediatamente entraba ya con los fondos. Entonces, como eso siempre ha estado garantizado, entonces nosotros no vimos la necesidad de pronto de utilizar los fondos del IDEA o del gobernador. Y eso siempre ha estado claro con el señor gobernador. Aunque él siempre ha estado apoyándonos en diferentes temas. Cuando él habla de una ciudadela portuaria, cuando habla de lo que usted ha mencionado ahorita a propósito de mi pregunta de, ojo, que el crecimiento económico debe ir de la mano del desarrollo humano y social, no puede haber más pobreza porque pasa, se nos viene a la cabeza. ¿Qué puertas le viene a usted a la cabeza cuando hablamos de crecimiento económico, competitividad? Hay mucha pobreza. ¿Cuál? Sí. Dígame el nombre, aquí en Colombia. No, no. Hay subidades, ya lo digo. Hay subidades donde... Pero eso ya... ¿En Buenaventura qué es lo que queda? Allá, ¿cierto? Sí, el puerto... Dígalo. Bueno, no queremos llegar a la situación del puerto de la aventura, ¿cierto? Sí, pero ya tenemos ese espejo. Muy bien. Ya tenemos ese espejo y ya ellos se equivocaron y esperamos nosotros no cometer los mismos errores. No, yo sé, y usted es muy decente, pero es muy decente que lo haga. Y no se compare y no quiera ser mejor que el vecino, pero hay un espejo. Lo que pasa es que el gobernador está hablando de una ciudadela portuaria que tenga desarrollo humano y social. ¿Está hablando de todas las tres posibilidades de puerto o solamente de un sector en especial, de Puerto Antioquia? No, él, obviamente, Urabá va a ser una de las subregiones de Colombia que más va a crecer por el desarrollo portuario que va a tener. Es más, yo empecé este proyecto con un grupo de amigos de hace 10 años y no entiendo por qué en Colombia no se hizo el primer puerto en Urabá, siendo que es el puerto más cercano al centro del país. Yo, yo, yo la verdad todavía no lo he podido entender. Cuando nosotros estamos aquí a 340 kilómetros de Urabá, cuando está Bogotá a 700, hoy 755 kilómetros del centro del país, cuando Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Cartagena estaba a más de 1.000 kilómetros. Claro, claro. De aquí a Cartagena estamos a 600, casi 700 kilómetros. Entonces, es un puerto muy cercano y esperamos que nosotros, siendo nativos, siendo nativos, estamos seguros que el desarrollo de Urabá nosotros lo vamos a impulsar. Porque es que ya tenemos un espejo y no estamos dispuestos a cometer los mismos errores. Excelente. Entonces, de eso se trata, de un puerto que, pues, obviamente genere crecimiento económico por la competitividad que genera a partir de la conectividad, a partir de la buena infraestructura, y los puertos son infraestructura para la competitividad, pero va a darle la mano de que la gente realmente crezca y progrese, se desarrolle humana y socialmente. Finalmente, antes de irnos a mensajes, ¿cuánto se espera exportar por PICICI? ¿Cuánto se espera importar por PICICI? ¿Y eso qué significa para la economía del país? Mira, nosotros en la primera fase tenemos unas proyecciones económicas de aproximadamente 460 mil teus años contenedores. 460 mil contenedores al año. En la primera fase, porque estamos hablando de tres fases, estamos hablando de 60 mil vehículos aproximadamente, y estamos hablando de 500 mil toneladas carga suelta o carga granel. Es lo que tenemos proyectado, es una proyección muy conservadora, porque como es un puerto que va a crecer por etapas, inicialmente uno hace, primero hace la primaria, luego la secundaria, y luego el bachillerato, y luego la universidad. ¿Cuánto van a no sale por Urabá actualmente? Actualmente aproximadamente 2 millones de toneladas. ¿2 millones de toneladas? O sea, son los que se importan y se exportan, es la carga cautiva de la región, entre importación y exportación. ¿Y sale por ahí mismo? Aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el aporte real? ¿Qué hace esto si no estoy escuchando una cifra parecida a esa? O sea, ¿cómo aporta? 2 millones de toneladas. ¿Cuánto? 2 millones de toneladas aproximadamente. No, usted dice que a 500 mil toneladas. Estamos hablando de carga suelta y estamos hablando de contenedores. 460 mil contenedores más 500 mil toneladas, ¿cuántas toneladas sumará? 2 millones más o menos. O sea, 2 millones. Las 2 millones que hoy actualmente exporten marano y exporten marano. Lo que nosotros aspiramos como proyecto es 460 mil teus aproximadamente, 500 mil toneladas en carga suelta que no va a contener izadas, 170 mil aproximadamente contenedores refrigerados y aproximadamente 60 mil vehículos. Es una cifra muy conservadora, contando que hay otras iniciativas portuarias. Ah, bueno. Usted dice conservadora porque yo me estoy imaginando, pues, que si ya se están exportando, sin que haya puertos, por un puerto, Pisisima, otros dos, Antioquia y Darién, pues, me imagino que la dinámica exportadora debe es multiplicarse, ¿cierto? Sí, claro. Mucho. Porque si no, no tiene ningún sentido. Ahora, la pregunta que me voy a hacer antes de irnos a comerciales es, y de pronto, cuando hay un dicho que tal vez se conoce en Orabá, aquí en Antioquia, ah, usted está también en Antioquia. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, aquí en Antioquia andina, pues, se dice mucho lo siguiente, mucho pobre pierde la limosna. Será que tres puertos en un lugar donde no hay ni un puerto realmente tienen la posibilidad de que su negocio sea fructífero. Vamos a un mensaje, ya regresamos, pero antes esta frase. Cuando volvamos a usted, Teófilo, dice, ¿qué piensa de ella? Mire, donde hay educación no hay distinción de clases. ¿Qué piensa Teófilo Lemus Mosquera esa frase? Es una frase muy bonita y la he aplicado en mi vida. He trabajado con personas que hablan nueve idiomas. Sí. Y ha sido la persona más sencilla del mundo. Es que la educación no se aprende en la universidad. Eso se lleva desde la casa. Ahora, importantísimo, con ese desarrollo portuario de Orabá, me imagino que mucha gente va a tener trabajo, pero se va a necesitar trabajo con capacitación, con formación avanzada. Yo imagino que va a haber un gran estímulo por la educación, no solamente hasta el bachillerato, sino superior a allá en Orabá. Sí, claro. Nosotros, tanto va el puerto como queremos apoyar una universidad en la región de Orabá, donde nosotros podamos capacitar nuestra propia mano de obra. Ya que nosotros vamos a construir no el puerto de Orabá, vamos a construir el mejor puerto del mundo. Que quede claro, porque es que si usted va a comprar un celular hoy en día, usted no va a comprar un Nokia. Usted compra un iPhone, el último iPhone o el último S9. Nosotros estamos en desarrollo y estamos desarrollando el mejor puerto del mundo, el puerto más seguro del mundo. Y para ese puerto tenemos que capacitar nuestra propia mano de obra y le vamos a apuntar todo a la educación de la región de Orabá. Muy bien. Antes de que nos cuente rápidamente en qué consiste la construcción de un puerto, que mucha gente no lo sabrá, habrá que dragar, habrá que sacar mucha tierra para que el mar sea más profundo, habrá que construir edificios, rieles para ferrocarriles. Yo no sé realmente en qué se diferencia un gran puerto competitivo, porque usted se sueña. Pero antes, respóndame aquello de tres puertos donde no existía puerto. ¿Tanto pobre junto pierde la limosna? Mire, en Antioquia no hemos tenido un puerto y nos salen tres y nos asustamos. Yo pienso que no hay que tener pánico en eso. En Cartagena hay 27 concesiones portuarias. Ya. 27. Sí. En Barranquilla hay alrededor de 18 concesiones portuarias. En Buenaventura hay alrededor de seis concesiones portuarias. ¿Por qué en Antioquia, siendo el departamento más cercano al centro del país, no podemos tener tres? Muy bien. Hagámonos esa pregunta. Bueno, ¿no? No podemos asustarnos con esto. Muy bien, la respuesta es muy clara. Ahora, la otra. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que a partir de septiembre o octubre ya diga el país, ah, sí, señor, eso es verdad, y si es un hecho, 280 millones de dólares invertidos en qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en este momentico estamos terminando lo que es la ingeniería básica, como le conté. Hoy, hoy, están trabajando. ¿Ingeniería básica qué es? Los megaproyectos están contemplados en tres ingenierías. Ingeniería conceptual, donde hacemos un concepto del proyecto, donde tenemos unas cifras. Luego hacemos ingeniería básica, donde ese concepto lo aterrizamos. Y luego hacemos ingeniería de detalle, donde es que ya estamos detallando todo. Es más, este proyecto lleva en planeación 10 años. La construcción demora, en la primera fase demora dos años, 18 meses aproximadamente, pero mire todos los años que llevamos en planeación, por la magnitud del proyecto. ¿Planeación departamental o nacional? No, 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 planeación del proyecto como tal. Ah, planeación del proyecto. O sea, el proyecto se empezó a construir hace 10 años. Ya, ya, ya. Hace 10 años, o sea, en todo lo que hemos tenido que hacer, en sacar licencia ambiental, los permisos, en la viabilidad, en todo esto. En este momentico estamos terminando ingeniería básica, que nos lo está haciendo una empresa que se llama Acciona. Es una de las mejores, de las empresas más grandes del mundo, es de ingeniería. Está trabajando en este momento, hoy están trabajando en la región de Irabá. Perfecto. Para ya arrancar con la ingeniería de detalle, que lo haría el constructor. Venga, área. ¿Cuánto es el área de ese puerto? Nosotros tenemos inicialmente 39 hectáreas. 39 hectáreas. Sí. Hay que meterse al mar y obviamente a la garra para hacer un mar profundo, para que lleguen los barcos. Sí, obviamente hay que hacer un canal de acceso, el cual ya está aprobado. Muy bien. Por la Agencia Nacional de Infraestructura, por la ANI, por la ANLA. Ya tenemos todos los permisos, estamos listos, estamos ajustando todo para empezar a hacer un dragado importante. Y más vías, por supuesto, que conecten las autobisitas de la prosperidad con el puerto y vías ferroviarias, me imagino. En fin, esto es un gran complejo. Mira, nosotros... Cortito para que terminemos. Nosotros tenemos que hay que construir un kilómetro y medio de la vía principal, de la vía actual a nuestro proyecto. Un kilómetro y medio. Con ese kilómetro y medio conectamos nuestro terminal. Perfecto. Y ya con eso ya arrancaríamos la construcción como tal. Esto suena a veces un poco misterioso porque se habla de los puertos pero nadie hablaba de él realmente. Entonces, nosotros estamos intentando acercarnos al proyecto, a los proyectos. Más adelantico, usted ya nos va a mostrar. Vea cómo vamos. Y nos va a traer imágenes y vamos a profundizar mucho más en este puerto que se llama PCC que es de la Sociedad Portuaria de Turbo, cuyo gerente es Teófilo Clemos Mosquera, a quien le agradecemos y le deseamos mucha suerte que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que le va muy bien a Teófilo, le va muy bien a todos los socios, le va muy bien a los urobaenses, a los antioqueños y al país. Porque estamos hablando de la competitividad que viene de la mano de la infraestructura. Ya hay vías, ahí viene el túnel del tollo para acercar a Medellín a cuatro horitas a Urabá y entonces, obviamente, para acercar a través del puerto con el mundo a Antioquia y a Colombia para que seamos mucho más ricos, ojo, económicamente, pero más desarrollados también en lo humano y en lo social. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con sinergia informativa que regresa a las 7 y 30 de la noche. Lo voy a dar con los cogeos a la noche que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9 y 30 de la noche. Cosmovisión Noticias llega a las 6.45 de la tarde y a las 11 y cuarto de la noche y a las 11 y 30 de nuevo sinergia informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao. Cosmovisión Noticias